Pues bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Sánchez y hago parte del equipo de Marketing Software One para Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy, donde hablaremos de un tema súper interesante. UCAS, United Communication and Collaboration as a Service, la nueva tendencia en comunicaciones unificadas. Pero antes de comenzar y como parte de nuestro pleno de estrategia de conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios, en donde pueden acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad. En la siguiente dirección, http2.diagonal.diagonal.blog-latam.softwareone.com Además, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como SoftwareOne Latam en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube o localmente como SoftwareOne. Además, nos pueden contactar en el siguiente correo, info.co.co.arrobasopwareone.co. Punto con, perdón, repito, info.co.arrobasopwareone.com Y pues bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Si tienen alguna pregunta, manera que se va desarrollando la sesión, pueden compartirla a través del chat. Les vamos a dar respuesta progresivamente. El día de hoy nos acompaña nuestro especialista, Carlos Arco, arquitecto de soluciones en comunicaciones unificadas. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Excelente, excelente. Listo, Alex. Pues bien, somos todos tuyos, Carlos. Adelante. Perfectísimo, muchas gracias. Muy buenos días a todos otra vez. Como comentaba Alex, mi nombre es Carlos Arco. Soy el líder de la práctica de comunicaciones unificadas para Software One en Latinoamérica. El día de hoy, como comentaba, tenemos una agenda con los siguientes temas. Hablaremos el día de hoy sobre las tendencias de trabajo y colaboración. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora con todo esto que un tema está saliendo muy comúnmente que se llama el nuevo normal o the new normal? Hablaremos sobre esto un poquito. El final de vida de Skype for Business Online. Teams como plataforma de comunicaciones unificadas sobre telefonía, una arquitectura de alto nivel. Video, conferencias, colaboración, interoperabilidad. Vamos a hablar de gestión del cambio porque este es importante precisamente para que podamos nosotros tener un despliegue óptimo y tener el mejor aprovechamiento sobre las herramientas de comunicaciones unificadas. Y finalmente, el por qué hace sentido para nuestros negocios. El que hablemos de una plataforma de comunicaciones unificadas y de colaboración como servicio. Entonces, arranquemos pues con lo que son tendencias, lo que se conoce ahora como UC 3.0. Sin embargo, antes de hablar de un poquito sobre UC 3.0 o de comunicaciones unificadas 3.0, hablemos primero sobre comunicaciones unificadas y comunicaciones unificadas 2.0. Creo que en el pasado teníamos relativamente por ahí una falta de creencia en las comunicaciones unificadas. Estas iniciaron ya hace muchísimos años en donde la idea precisamente como ustedes pueden ver en pantalla era el tener una herramienta que pudiera englobar distintos tipos de experiencia dentro de una sola plataforma. Para esto nos interesaba obviamente tener el teléfono o tener acceso a llamadas telefónicas mediante la plataforma. Nos interesaba mucho por ahí tener acceso a presentaciones web o a poder presentar y compartir contenido. El poder tener nuestros dispositivos móviles desde los celulares del pasado, obviamente hasta los teléfonos inteligentes de hoy. Compartir video, compartir mensajería, el poder integrar nuestro escritorio y obviamente a fin de cuentas el poder integrar a nuestros usuarios en una sola plataforma. Con UC 1.0, con lo que era comunicaciones unificadas originalmente, empezamos primero por tener bastantes problemas ya que comunicaciones unificadas se estaba centrando en tener primero una plataforma y servicios enfocados totalmente en productos. Ahí podíamos hablar de players grandes como lo teníamos con Avaya, como lo teníamos con Cisco, Microsoft en su momento con el Office Communicator estaba iniciando precisamente en estos negocios. En donde la idea precisamente era tratar de poner todo esto de lo que acabo de comentar en una sola interfaz. Sin embargo, por las limitantes que teníamos de infraestructura, por las limitantes que teníamos en cuanto a las inversiones que hacíamos en cada una de nuestras compañías, esto no llegó realmente a ser una solución útil. ¿Qué nos presentaba esto frente a las compañías? Era que muchos no creíamos en las comunicaciones unificadas. Entonces, ¿qué hacíamos precisamente? Era pues tener la telefonía con algunos, tener el video con otras soluciones y adicional a esto tener a fin de cuentas una sola plataforma para mensajería. Posteriormente, obviamente, las tendencias en el mundo empezaron a evolucionar y decidimos que más bien para que el mensaje pudiera hacer landing en todos nuestros clientes, en toda la industria, hubo un cambio de enfoque principal en el cual ya no nos enfocábamos en el producto tal cual, sino en servicios. En que tal vez los servicios pudieran ser transparentados dentro de la misma plataforma. Esto realmente, como ustedes saben, y en los últimos años ha ido evolucionando y las plataformas se han hecho cada vez más flexibles con la nube. La nube, precisamente, hoy nos presenta una manera distinta de atacar las comunicaciones unificadas, en donde si bien al principio, como comentaba con UC 1.0, comunicaciones unificadas 1.0, nos centrábamos en el producto, buscábamos cuál era la mejor solución. Realmente no encontrábamos una solución que nos pudiera permitir, ya sea por el lado del licenciamiento, ya sea por el lado de los servicios, ya sea por el lado de la misma plataforma, el integrar todo en una sola o en uno solo. ¿Qué sucedió con 3.0? Es que hoy las tendencias de trabajo, 2020-2025, ya se centran más bien en una metodología o en un framework que se conoce como el framework X. Precisamente ahora las plataformas de comunicaciones unificadas ya logran, ya sea que estamos hablando de Workplace de Facebook, que estamos hablando de Teams, que estamos hablando de WebEx Teams, precisamente el centrarse en una experiencia más allá de los simples productos o de los mismos servicios. Entonces, hablando un poquito de qué está pasando en la realidad de hoy, ¿no? Y por qué el nuevo normal. Antes de llegar específicamente a todo esto de el por qué Juicy 3.0 se centra en experiencia, tenemos que tocar el tema que hoy, en 2020, tenemos un raro año, un año atípico, en donde todas las compañías nos vimos forzados de alguna manera a sí o sí empezar a cambiar a una fuerza de trabajo remota. Por ahí, en el 2019 existía una estadística en la cual nos decían que hasta el 72% de nuestros empleados iban a trabajar remotos en este 2020. Sin embargo, pocos sabíamos que con toda esta emergencia que se ha dado a nivel mundial, nos íbamos a tener que ir adaptando a que hasta el 90% de nuestros usuarios empezara a trabajar desde sus casas. Ahora, como todos sabemos, pues ahorita parece ser que alrededor del planeta todavía muchos países estamos en un lockdown, estamos trabajando desde nuestras casas, pero poco a poco nos tenemos que empezar a preguntar cómo esto va a incluir en nuestros negocios en el futuro. Es por esto que se inician a crear estos esquemas o este framework de la metodología X, en donde nos tenemos que centrar en cuanto a comunicaciones unificadas en distintos tipos de experiencia, en cómo las herramientas generan experiencias con nuestros usuarios o cómo nos podemos comunicar precisamente mediante experiencias. Hay que entender que una vez que empecemos otra vez a llegar a nuestras casas, tal vez mostramos con este, con estos escenarios actuales que sí o sí podemos seguir siendo productivos, podemos seguir siendo colaborativos desde nuestros hogares. Entonces, muchas de las compañías hoy ya se están preguntando y cómo voy a arrancar, qué es lo que debería yo de darle a mis usuarios, cómo mantengo precisamente esto, ¿no? Con esto del COVID empezamos a tener una serie de problemas o una serie de escenarios que lo primero que nos pedían precisamente era centrarnos hoy en habilitar productos de nube, cualquiera fuera este producto, sin importar mucho la marca. Nos estábamos centrarnos en habilitarlos de una manera rápida, de una manera concreta. Sin embargo, conforme el tiempo va a ir pasando, nos vamos a tener que preocupar sobre los ambientes de seguridad, sobre cómo implementamos esto, sobre los esquemas de licenciamiento. Pero más allá de eso, y regresando al mismo slide, nos tenemos que centrar en qué significa entonces para nosotros comunicaciones unificadas 3.0. Bueno, hablando de esto, entonces, tenemos cuatro tipos de experiencia. Lo primero que quisiera comentar es que el software de colaboración en equipo es un mercado con un crecimiento del 9% entre 2018 y 2025. Sin embargo, quisiera primero comentar sobre el Customer Experience. La experiencia del cliente es el diferenciador número uno del mundo moderno. Según Deloitte, dos tercios de la ventaja competitiva de cualquier empresa se basan en la experiencia que pueden brindar a sus clientes. Los consumidores de hoy exigen productos omnicanal, alojados en plataformas modernas y entregados con agilidad y velocidad. Posteriormente, nos tenemos que centrar también en la experiencia del usuario y del User Experience. Estamos viviendo, obviamente, en un mundo acelerado. Los empleados necesitan ser empoderados lo más posible para prosperar. Esto significa que las empresas necesitan crear un enfoque de panel único o de single glass pane, con distracciones mínimas y el mejor contexto posible en cada conversación. La experiencia del usuario se centra en maximizar el gusto, la satisfacción, la motivación, la eficiencia y la productividad del usuario al usar un producto o servicio. Una vez que tenemos estos dos, nos tenemos que empezar a preguntar también cómo estamos trabajando en equipo. Solo alrededor del 33% de la fuerza laboral actual participa activamente en el trabajo. Esto significa que la mayoría de las veces no estamos obteniendo el mejor trabajo de nuestros equipos o el mejor resultado del trabajo de nuestros equipos. La forma más fácil de lograr que la gente participe es mejorar su situación de trabajo en equipo. Al final, Comunicaciones Unificadas 3.0 se centra precisamente en el Customer Experience, en el User Experience, en el Teams Experience y, obviamente, no menos importante, la experiencia que nos transfiere esto hacia nuestros negocios. Las empresas necesitan que todos los aspectos de la organización estén alineados en el contexto de la experiencia. Eso significa que debemos tener una manera fácil para los equipos y líderes de TI para administrar los sistemas, mantener la confiabilidad de la plataforma y mejorar la seguridad. Los innovadores deberían de poder innovar fácilmente con las APIs, conectar máquinas y personas y transformar estrategias de manera ágil. La única forma en que las organizaciones pueden ofrecer experiencias positivas a los clientes es asegurándose de que estén preparados para el éxito. Después de todo, el 67% de los consumidores declaran malas experiencias como una razón para la deserción. Tenemos que asegurarnos que los procesos de nuestra empresa fluyan sin problemas y que la buena experiencia del cliente sea un subproducto natural. Como decía, este Framework X precisamente nos hace preguntarnos, tal vez ya no en la herramienta, porque ahora sí podemos confiar que desde nuestro dispositivo móvil podemos tener acceso precisamente a todo lo que comentaba con comunicaciones unificadas, ya sea obviamente a la telefonía, a las videoconferencias, a las audioconferencias, a compartir contenido, compartir nuestros escritorios, el básicamente tener nuestros archivos o nuestra oficina desde cualquier dispositivo, sin importar si estamos hablando ya sea de una laptop, de una desktop, de una tablet o de un teléfono móvil. El IoT, el BYOD, el Internet of Everything, hoy presenta distintos retos para las compañías. Sin embargo, con comunicaciones unificadas 3.0, hoy nos podemos entrar precisamente en tres puntos importantes. Deberíamos de empezar a buscar herramientas y deberíamos de empezar a buscar productos realmente que hoy ya sabemos que podemos confiar en ellos. La nube nos presenta estas flexibilidades, pero que nos entreguen en cuanto a la colaboración en equipo, un espacio de trabajo digital escalable con capacidad de búsqueda, con llamadas de voz y video, conferencias web, chat instantáneo, intercambio de archivos, bots y notificaciones. Más allá de esto, nos tenemos que empezar a centrar también en las videoconferencias. Una estrategia para mantener a nuestros equipos comprometidos en conversaciones cara a cara a través de salas de reuniones virtuales en el NUF. Asistentes de reuniones, kits de salas para espacios de reunión, soluciones de telepresencia, equipos de videoconferencia y puntos finales efectivos. Como ustedes saben, hoy la videoconferencia cada vez más está siendo un escenario muy común dentro del lugar de trabajo. Y en unos cuantos slides más vamos a hablar específicamente de por qué empezar a utilizar el video. Sin embargo, también tenemos que pensar en que nuestra plataforma de comunicaciones sonificadas y de colaboración nos traiga hasta cierto punto otras herramientas suplementales. Aquí dejamos una pregunta. ¿Podemos llevar el uso compartido y pantallas al siguiente nivel con pantallas interactivas? Asistencia mejorada de inteligencia artificial, captura de pantalla, grabación y más. ¿Realmente ustedes conocen todo lo que las plataformas de comunicaciones unificadas del mercado pueden brindarle a sus negocios? ¿Cómo precisamente la plataforma con la que cuentan ustedes se centra dentro de ese framework X? ¿Ustedes están generando experiencias en su negocio, experiencias en sus lugares de trabajo? ¿Están generando una experiencia positiva tanto en sus clientes como en los usuarios internos? Esas son algunas de las preguntas que nos podemos empezar a plantear precisamente con UC 3.0. En donde, como comentaba, para un pequeño resumen, desde el 1.0 hasta el 3.0, todo ha ido evolucionando, puesto que la tecnología hoy sí nos puede brindar tal vez esa confiabilidad en la cual una de las plataformas o las plataformas hoy nos pueden brindar todo eso. Sin embargo, lo que hoy nos interesa saber es cómo estas plataformas nos están entregando precisamente una experiencia frente a todos los ambientes o escenarios que nos estamos enfrentando el día de hoy. Para esto, del lado de Software One, hemos definido que la productividad en el ambiente moderno tiene algunos puntos muy importantes. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre procesos y gobernabilidad. Ahora que estamos implementando, que dimos el paso hacia la nube, porque creo que todos en nuestros negocios hoy nos tocó sí o sí empezar a dar precisamente un brinco hacia la nube, nos tenemos que preguntar cómo estamos atendiendo el reto de procesos y de gobernabilidad. ¿Qué es lo que está pasando precisamente? Yo ya hoy nos aseguramos que tenemos una visibilidad sobre el costo de licenciamiento de lo que implementamos. Creo que por ahí a muchos de ustedes les tocó por ahí revisar un correo de Microsoft, solo por hablar de algunos de los partners o de los fabricantes que lanzaron muestras de sus licenciamientos, hasta 1,000 usuarios, hasta 500 usuarios, los cuales precisamente podíamos adquirir tal vez sin un cierto compromiso. Sin embargo, esto empezó a generar que nuestros usuarios empezaran a trabajar en una plataforma nueva y tal vez empezaron a conocer unas de las bondades o pequeñas bondades de lo que la plataforma entrega. Esto quiere decir que nos tenemos que empezar a preocupar conforme vaya bajando esta curva y empecemos a regresar a nuestras actividades normales sobre los procesos y la gobernabilidad. ¿Cómo estamos definiendo eso frente a la nueva plataforma que estamos utilizando? Más allá de eso, tenemos otros retos que son requisitos de infraestructura. Tal vez hoy porque estamos en la casa y esto aplica mucho para las personas que seamos de TI o de infraestructura dentro de las compañías, no nos estamos preocupando tanto porque si el internet, porque si el Active Directory, y por cómo estamos haciendo identidad en la nube, etcétera. Sino que más bien, como todo mundo está trabajando desde su casita, pues estamos confiando hasta cierto punto o nos estamos todavía respaldando hasta cierto punto de que como estamos trabajando desde la casa, ciertas cosas son aceptables, ¿no? Ciertos grados de experiencia son aceptables. Sin embargo, conforme empecemos a llegar otra vez a nuestras compañías, a nuestras oficinas, nos tenemos que preguntar cómo esta nueva herramienta o estas nuevas herramientas impactan nuestros requisitos de infraestructura. No menos importante, otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es la seguridad de la información. Entendiendo que ahora todo habla de BYOD, de estos dispositivos no corporativos que en muchos escenarios hoy se convirtieron en una realidad. Yo sé que en muchas de las compañías y muchos de mis clientes me compartían precisamente esa pregunta. ¿Qué hago si yo no le había dado una computadora laptop a mi empleado? No había pensado en el momento en el que ellos a lo mejor tuvieran que trabajar desde casa. Yo tenía todo definido para que pudieran llegar aquí a la oficina, conectarse al Wi-Fi y obviamente tener una estación de trabajo. ¿Qué significa esto frente a la seguridad de la información? ¿Cómo debería yo de atacar? ¿Cómo debería yo de controlar todo lo que ellos están haciendo desde su equipo personal sin llegar a ser invasivo? Bueno, esos son algunos de los retos que nos presenta la nube, el BYOD, el IoT, el Internet of Everything, el Internet of Things, donde yo casi siempre precisamente en estos webinars comparto con mis clientes que hoy hasta el refrigerador se puede conectar a servicios de Internet. Obviamente no esperamos que nuestros usuarios estén accediendo tal vez desde su refrigerador a los archivos, pero ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa con dispositivos más comunes como lo puede ser simplemente un teléfono móvil, como lo puede ser una tableta, como lo puede ser un reloj inteligente? ¿Cómo estamos protegiendo la información? Conforme vayamos bajando dentro de esta curva, de este primer impacto que nos dio dar la emergencia mundial, tenemos que empezar a revisar qué es lo que tendríamos que cambiar tanto del lado de infraestructura como del lado de la información. Fuera de esto, vamos a centrarnos también en el siguiente reto, que es el impacto en la gente. Sí o sí, como les comentaba anteriormente, hoy está sonando mucho esto del nuevo normal, en donde precisamente todo esto se centra en qué pasó con las personas, qué pasó con todas estas compañías que anteriormente no nos dejaban salir a nuestras casas para ejecutar nuestras tareas de día a día, porque realmente no era que no hubiera una confianza, sino más bien teníamos que plantearnos cómo íbamos a controlar esos horarios, cómo íbamos a controlar precisamente el impacto dentro de nuestra gente. Entonces, ahí es importante a lo mejor empezar a hablar también de change management o de gestión del cambio. En estos momentos, como yo les comentaba, pues todos nos vimos forzados sí o sí a responder de alguna manera y a brindar herramientas tecnológicas que pudieran suplir estos escenarios desde casa. Pero cuando empezamos a hablar un poquito sobre lo que pasó con la gente y cómo va a empezar a abordar la gente una vez más sus días de trabajo normal en la oficina, es muy probable que ellos nos empiecen a preguntar por qué regresar a esas herramientas que teníamos en la oficina, por qué regresar a trabajar todos los días en la oficina. Entonces, el impacto en la gente también es importante. Como último punto, pero no menos importante, nos tenemos que preocupar sobre el impacto financiero. Hoy yo les comentaba que tal vez ustedes se encuentren hoy en una curva en la cual hoy nos vimos forzados a habilitar herramientas con lo que teníamos y cómo lo teníamos. Sin embargo, no estamos visualizando a fin de cuentas, como decía yo, dentro de UCI 3.0, que la herramienta tal vez nos pueda brindar esas experiencias que estábamos buscando desde antes y cómo esto realmente impacta nuestro retorno de inversión. Estamos utilizando de esta herramienta que implementamos básicamente del 0 al 100 de un día a otro. Lo estamos utilizando al 100%. Tenemos siquiera un 60% de la utilidad de la herramienta bien aprovechada. Fuera de esto, nos tenemos que empezar a preguntar también cuál es el costo total de la propiedad del TCU. Esta herramienta pudiera suplir a lo mejor algunos de los otros softwares o algunos de las otras aplicaciones que estoy utilizando yo hoy en mi compañía, cómo esto realmente se va a ver reflejado a largo plazo. Hoy, como comentaba, nos vimos forzados sí o sí a cambiar o empezar a implementar cosas de la nada. Sin embargo, conforme vayamos llegando a nuestras oficinas o inclusive desde ahorita, que está bajando un poquito más la curva, tenemos que empezarnos a preguntar cómo esto nos impacta. Como pequeño resumen, como les decía, esto de pasarnos hacia UCI 3.0, pasarnos a la nube, nos presenta cuatro retos importantes, que son los procesos y la gobernabilidad. La tecnología y la seguridad, la gestión del cambio y, obviamente, el esquema financiero, los retornos de inversión y el costo total de propiedad. Con esto, quisiera dar paso un poquito hacia hablar un poquito sobre Skype for Business. Yo sé que tal vez algunos de ustedes hoy todavía estén trabajando con Skype for Business. Vamos a hablar un poquito sobre, primero, qué era Skype for Business, para qué se hacía como Microsoft Teams. Entonces, a lo mejor nos da precisamente estas experiencias de las que hablamos anteriormente. Tal vez ustedes fueron de los usuarios que instantáneamente empezaron a utilizar Microsoft Teams y quisiera abordar un poquito dentro de este tema. Entonces, sabemos que para julio 31 del 2021, Skype for Business está muerto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay que estar tranquilos por un punto en el escenario que, para Latinoamérica, casi todos los despliegues de Skype for Business no eran despliegues online 100%. Entonces, cabe mencionar que lo que se está muriendo o lo que va a dejar de funcionar es Skype for Business online. Skype for Business on-premise o este híbrido que teníamos va a seguir funcionando todavía por algunos años más y los vamos a cubrir en el siguiente slide. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, es importante a lo mejor definir un poquito qué era Skype for Business. Como les decía anteriormente, Skype for Business pertenecía a la plataforma de UC 1.0 y a la plataforma de UC 2.0, en donde nos centrábamos tanto en la plataforma tal cual, o nos centrábamos en los servicios que la plataforma nos podía dar. Ese es el primer escenario. Cabe mencionar que hoy tal vez si estamos buscando una herramienta de telefonía que nos brinde precisamente esas altas disponibilidades geográficas o esa redundancia de servidores, específicamente en telefonía todavía haría mucho sentido el que instalemos Skype for Business. Sin embargo, como comentaba, hay que recalcar que ambas herramientas, Skype for Business y Teams, fueron diseñadas por dos equipos totalmente diferentes dentro de Microsoft. Uno, como comentaba, se especializaba en ese UC 2.0, en donde nos estábamos preocupando más bien por la plataforma y por los servicios que ésta podía entregar. En cuanto a Microsoft Teams, nos estamos entrando en UC 3.0. Como ustedes saben, Teams es otra cosa totalmente diferente. Si bien muchas de las capacidades que tenía Skype for Business las tiene hoy Microsoft Teams, hay que centrarnos en que Microsoft Teams, a fin de cuentas, es un hub de trabajo. Hablaremos un poquito más sobre este hub de trabajo en unos minutitos. Pero regresándonos a Skype for Business, como les comentaba, la plataforma online ya no hace sentido tenerla viva, por lo menos para el fabricante. Para Microsoft hoy no hace sentido tener dos plataformas que puedan hacer algunas de las actividades más o menos parecidas. Entonces, nos presentamos en este escenario en que si tenemos Skype for Business on-prem, esa plataforma aún es soportada. Hablando un poquito sobre el soporte, quisiera mostrarles este pequeño slide. Yo sé que apenas si se alcanza a ver, por lo tal lo voy a leer. En donde tenemos los productos de Skype for Business y su vida. Realmente su vida útil hasta lo que Microsoft nos tiene reportado. Entonces, en cuanto a Skype for Business 2015-2016, por esto me refiero a la aplicación móvil. Esta tiene una vida que inició obviamente en el 2013 y 2015 y termina para octubre del 2018. En cuanto al 2015, termina para octubre del 2018. Y la 2016 termina para octubre 13 del 2020. Entonces, con Skype for Business 2019, que ahora es realmente también otro de los clientes, tenemos una vida útil que inició en el 2018 y va a terminar su ciclo de vida en el 2024. De la misma manera, cuando hablamos de Skype for Business Online, ese servidor Skype for Business Online del que les hablaba en el primer slide, este tiene un ciclo de vida que arrancó en el 2015 y va a tener su retiro en julio 31 del 2021. Pero para los que tenemos un servidor on-premise, como les había comentado, si es que no estábamos nosotros full cloud con Skype for Business, tenemos la ventaja que para el 2015, este inició su vida obviamente en el 2015 y va a terminar su vida en este 2020. Sin embargo, ya nos tenemos que empezar a preguntar si nos hace sentido empezarnos a migrar a una plataforma en nube como Teams o si todavía tenemos que tener algunos requisitos on-premise. Para esto, Microsoft hoy tiene Skype for Business el servidor 2019, el cual inicia su vida en el 2018 y también va a terminar su vida en el 2024. Para abarcar un poquito más sobre esto, ustedes saben que una vez que esta vida útil termina, Microsoft casi siempre nos da por ahí un periodo de gracia para poder utilizar esta herramienta o reemplazarla. En el último caso, tanto para 2015 servidor como para 2019 servidor, que son realmente los componentes de infraestructura core, tenemos una vida útil hasta el 2025. ¿En dónde qué quiere decir precisamente esta vida útil? En el 2020 y en el 2024, respectivamente, para ambos servidores, Microsoft va a dejar de hacer actualizaciones, es decir, ya no nos va a traer nuevas funcionalidades dentro de estos servidores, pero en el 2025, o por lo menos del 2024 al 2025, se va a encargar de darnos esos parches de seguridad que son importantes para poder mantener nuestro servicio corriendo, para poder tener un ambiente seguro hasta cierto punto. Hablando un poquito precisamente sobre si nos empieza a hacer sentido, la pregunta que yo les haría, o algunas de las preguntas que yo les haría precisamente para definir esto es, ¿qué estaban utilizando en Skype for Business? Si Skype for Business era para ustedes simplemente una herramienta de chat, una herramienta de videollamadas, una herramienta para compartir escritorio, entonces hace muchísimo sentido que empezamos a explorar Microsoft Teams como herramienta corporativa. Si por el otro lado ustedes tenían una integración muchísimo más profunda con Skype for Business, donde a lo mejor empecemos a hablar de telefonía, tendríamos que empezar primero a preguntarnos ¿qué de esa infraestructura podemos tal vez reutilizar? ¿Hace sentido tal vez que durante este año cambiemos la telefonía hacia Microsoft Teams? ¿Hace sentido precisamente que tengamos que cambiar todos estos componentes de arquitectura que teníamos en Skype for Business hacia Microsoft Teams? ¿Qué tan importante es la resiliencia para ustedes? ¿Por qué tocó este punto? Cuando hablamos de Skype for Business on-premise, tenemos obviamente la ventaja en que por ahí podíamos tener dentro de nuestros data centers, ya sea que esto fuera redundancia geográfica o en el mismo data center, la posibilidad de desplegar dos servidores que en el caso de que uno no funcionara, el otro entrara en acción. Lo mismo pasaba en el lado geográfico. Si teníamos un problema a lo mejor con el internet dentro de un sitio, el internet dentro de otro sitio entra y nos ayuda precisamente a sobrevivir. ¿Qué tan importante para ustedes son los escenarios de latencia? ¿Qué experiencia de esos usuarios les está presentando esta integración telefónica? Si algunas de estas preguntas para ustedes hoy a lo mejor están un poquito difusas o no son tan claras, entonces es importante tal vez decidir que nos quedemos con Skype for Business por lo menos este año y empezar a hacer un presupuesto para migrarnos a Teams para el año siguiente. ¿Por qué menciono esto? Porque como ustedes saben, Microsoft Teams a fin de cuenta es una herramienta que es full cloud en donde sí o sí tenemos que estar pendientes a que por más que tengamos altas disponibilidades, si realmente en algún momento Microsoft llega a tener algún problema en el tenant, perderíamos precisamente esas capacidades de voz. Sin embargo, como comentaba, son cosas que van a ir surgiendo poco a poco y que tendríamos que estar pensando respecto al ciclo de vida de Microsoft, perdón, de Microsoft Sky for Business. Ahora, hablemos un poquito más sobre Teams y la plataforma de comunicaciones unificadas y de colaboración. Como ustedes ven, hasta el momento estábamos hablando de comunicaciones unificadas. Como les decía, ese término creo que ya quedó un poquito en el pasado, UC. Hoy se le está denominando UC 3.0 o UCC, Unified Communications and Collaboration, en donde precisamente Microsoft Teams nos muestra también su propio nuevo normal. ¿Qué es lo que podemos esperar hoy de herramientas como Microsoft Teams? Hay algunas otras en el mercado. Nos vamos a centrar en Teams. Pero, ¿qué es lo que pudiéramos esperar sobre funcionalidades? Cuando hablamos de funcionalidades de UCC, sí o sí, hoy nuestras compañías necesitan tener una mensajería instantánea y estados de presencia. Estos estados de presencia cada vez están formando más el core del negocio porque este semáforo que tenemos en nuestras aplicaciones, donde nos muestra el verde, el amarillo, el rojo, nos ayudan cada vez más a también gestionar a nuestros equipos de trabajo remoto. Sin embargo, el chat recurrente, esto que tenemos en herramientas públicas como lo son WhatsApp, también ya es una necesidad. Anteriormente, regresando un poquito al tema de Skype for Business, si nosotros queríamos guardar esas conversaciones, si nosotros queríamos hacer un seguimiento de nuestras conversaciones día a día, teníamos que invertir en infraestructura adicional. Hoy con Microsoft Teams y con muchas otras herramientas de comunicaciones unificadas y colaboración, esto ya no es una realidad. El chat recurrente, la mensajería instantánea, el que estos mensajes se guarden e inclusive puedan ser buscados, ya son naturales dentro de esta plataforma. Más allá de esto, buscamos que la plataforma nos brinde flexibilidad tanto en el audio, esto para telefonía, en el video, para las videollamadas, y también en reuniones web, en estas salas virtuales. Entonces, con Microsoft Teams tenemos experiencias de reuniones colaborativas, espontáneas o programadas, desde prácticamente cualquier lugar, con voz sobre IP, video HD y uso compartido de contenido seguro. Todo en una sola experiencia del usuario. Fuera de esto, también tenemos que empezar a buscar que esa misma plataforma nos entregue hoy Cloud Conferencing, el que ustedes puedan integrar, y sabemos que esto tal vez sigue siendo una realidad. Ahí entramos un poquito a hablar tal vez de gestión del cambio, que vamos a tocar en unos minutitos. Pero tal vez cuando hablamos de Cloud Conferencing, sabemos hoy que tenemos cinco generaciones en el mundo de trabajo que están chocando, desde los maturistas hasta la generación X, hasta la generación Z, los famosos millennials. Obviamente, los millennials a lo mejor tienen un uso más flexible sobre las herramientas. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que no son tan flexibles para la tecnología? ¿Cómo podemos ser todavía inclusivos con ellos? ¿Cómo podemos permitir que tal vez, si ellos no controlan la aplicación al 100%, puedan seguir siendo parte de estas reuniones interactivas? Para esto, el Cloud Conferencing, o la manera en la que nosotros subimos personas desde la PSTN, o desde la red pública telefónica, hacia nuestras llamadas como esta que estamos teniendo el día de hoy, es importante. Una plataforma de UCC debería también atender este caso de uso. Fuera de esto, tenemos escenarios en donde debemos alcanzar a toda nuestra compañía. Esas sesiones de Town Hall que cada vez se están haciendo más populares, estas sesiones de All Hands, donde todo mundo tiene que estar presente en un escenario como este estilo de webinar. Para esto, la herramienta de comunicaciones unificadas también debería de estar proporcionando una experiencia en esto. Microsoft Teams precisamente dando un pequeño escenario, un pequeño resumen sobre la funcionalidad. Nos entrega el chat, nos entrega la presencia, nos entrega el audio, el video, web conferencing, cloud conferencing, y obviamente también reuniones de alto nivel. En donde cabe mencionar que Microsoft Teams acaba de hacer algunos cambios, en donde antes nosotros podíamos unir hasta 10,000 usuarios, en un esquema de uno a muchos, y hoy podemos hacerlo hasta 20,000 usuarios. Sobre los dispositivos tenemos también que empezar a preguntarnos si nuestra plataforma de comunicaciones unificadas está siendo útil precisamente o le está brindando una experiencia a nuestros usuarios en todos los dispositivos que tienen. Lo que deberíamos de estar buscando hoy es que esta plataforma les entregue la experiencia sin importar en qué tipo de dispositivo estén. Esto hablando de los más populares, es decir, las salas de conferencia son importantes y se van a hacer cada vez más importantes dentro del mundo del trabajo. Y por salas de conferencia quiero hablar, aunque lo vamos a tocar en los siguientes slides, en que no es necesario tal vez el tener una sala de conferencia en la oficina. Hoy se está haciendo cada vez más común, y precisamente con estos problemas que surgieron con la pandemia global, el que muchos equipos de videoconferencia se están transfiriendo hacia los hogares de las personas, en donde ya no tenemos que hablar de un equipo de conferencia de millones de dólares o de miles de dólares, decenas de miles de dólares, sino escenarios un poquito más flexibles en donde podemos hacer que cualquier espacio de conferencias, cualquier espacio abierto se convierta precisamente en un dispositivo de conferencia o en una sala de conferencia. Precisamente en esto es donde Microsoft Teams también nos centra la experiencia de los usuarios. No importa en qué dispositivo hoy estemos tal vez conectados, de cualquier manera Microsoft Teams nos va a respetar precisamente esa interfaz amigable que tiene. Fuera de esto, la movilidad también nos presenta un escenario más sobre UCC. Tenemos que empezarnos a preguntar si nuestros empleados precisamente pueden tener conectividad o pueden tener interacción, sin importar si están en su casa, en su oficina o si están viajando. En último punto, como comentaba, también hablando de los retos, tenemos que preguntarnos si esa herramienta que hoy estamos instalando, precisamente si las comunicaciones unificadas y colaboración dentro de nuestra compañía están reduciendo la complejidad para nuestro personal. Y por esto les pregunto, literalmente, les dejo la pregunta, de si esta herramienta les está entregando una reducción de complejidad tanto para el lado de TI, si tienen menos dolores de cabeza al administrarla, o del lado del usuario si tienen menos dolores de cabeza en utilizarlos. Como pequeño resumen, una vez más, sabemos entonces que la funcionalidad normal de una plataforma de comunicaciones unificadas, principalmente de Teams, hoy nos entrega un nuevo normal que se centra en mensajería instantánea, presencia, audio, video y web conferencing, en dispositivos, en cloud conferencing, en meeting broadcast, y obviamente también en una adopción relativamente simple para nuestros usuarios. Sobre esto, hablemos un poquito entonces sobre la telefonía dentro de Microsoft Teams. Como comentaba anteriormente, es importante que conozcan hasta cierto punto, y si ustedes llegan a tener por ahí todavía Skype for Business o Brem, ¿cuáles son los requisitos para mantener telefonía dentro de Microsoft Teams? Hoy, tal vez, todos ustedes o la mayoría de ustedes cuenten con un licenciamiento de tipo E, con algún licenciamiento de Microsoft, en el cual ustedes ya tengan acceso a Microsoft Teams. Sin embargo, cabe mencionar que salvo que ustedes tengan una licencia que se conoce como Business Voice o licencia de E5, que son dos separadas, para distintos tipos de audiencia. Ustedes no tendrían, salvo que tengan estas dos licencias, Business Voice o E5, la capacidad de integrar Microsoft Teams versus un PBX tradicional, o versus la PSTN. Para poder empezar esta integración, lo primero que tenemos que hacer es que tendríamos que evaluar qué usuarios efectivamente necesitan la telefonía. Una vez decidido que los usuarios necesitan la telefonía, tenemos que comprar una licencia conocida como Phone System. Phone System es un add-on que nos permite precisamente habilitar estas capacidades de telefonía a nivel del TENA. A nivel del usuario, la única diferencia que ellos van a ver es que si ustedes ya están un poquito más familiarizados con el cliente de Teams, del lado izquierdo de su pantalla, en el cliente de Teams, van a poder localizar un pequeño teléfono. Ese teléfono, cuando ustedes le den clic, va a abrirles un dialpad o ese teclado de marcado que es usual en los teléfonos, en donde precisamente Phone System a nivel usuario va a hacer esto. Sin embargo, a nivel tenant, les va a habilitar las capacidades, los codecs, todos estos escenarios que Microsoft necesita para que su usuario pueda entablar la llamada telefónica con la PSTN. No obstante, tenemos que saber que el setup no se termina ahí. En el lado de algunos países, como lo pueden ser, o más bien dicho, de algunas regiones, como lo puede ser Estados Unidos y Europa, Microsoft hoy es un carrier. Es decir, ellos pueden proporcionar números de teléfono, ellos pueden proporcionar minutos de llamadas para salir hacia el externo. Sin embargo, lamentablemente, en la mayor parte de Latinoamérica, este escenario no es posible. Por lo que nosotros tenemos que pensar en otro escenario o en otro dispositivo para terminar esta interconexión. Entonces, como comentaba, lo primero es tener una licencia de Microsoft Teams. Estas pueden estar incluidas en distintos paquetes. Por generalizar, hablemos del E1, del E3 y del E5. Solo en el E5 vamos a tener la posibilidad de contar ya con Phone System incluido en el mismo licenciamiento. Para E1 y para E3 vamos a tener que invertir un poquito en este Phone System. Y precisamente nos vamos a tener que empezar a preocupar ahora sí cómo conectamos Teams versus la telefonía. Para esto, Microsoft, como les comentaba, incluye un esquema para Latinoamérica y para muchas otras partes del mundo que se conoce como Direct Routing o Ruteo Directo. ¿Qué es el Direct Routing? Vamos a cubrirlo en el siguiente slide. Del lado derecho abajo, ustedes tienen precisamente su usuario de Microsoft Teams, que como comentaba, puede estar licenciado entre E1, E3 y E5 o entre algunos otros paquetes. Posteriormente hay que adquirir precisamente esa licencia de Phone System. Y una vez que tengamos esa licencia de Phone System, Teams se va a conectar hacia algo que se conoce como Session Border Controller. ¿Qué es el Session Border Controller? Es una herramienta precisamente que nos permite activar este esquema de Direct Routing en donde podemos conservar la conectividad a telefonía análoga, podemos conservar la conectividad a telefonía del PBX tradicional, podemos conservar la conectividad hacia la PSTN directa, como lo están viendo por aquí en la arquitectura. Entonces, ese Session Border Controller nos va a ayudar básicamente como un traductor entre la telefonía tradicional o la telefonía digital en Microsoft Teams. Entonces, para aquellos que hoy a lo mejor tengan una plataforma de terceros, como pudiera ser Cisco, como pudiera ser Avaya, cabe mencionar que es posible el interconectar estas plataformas para que obviamente ustedes puedan todavía seguir aprovechando esa inversión que tenían con esa plataforma anterior. O también cabe mencionar que mediante este SBC ustedes pueden integrar directamente la telefonía dentro de Microsoft Teams. Ahora, hablemos un poquito precisamente sobre el escenario de llamadas o de videoconferencia. Sammy Molcho es un mimo israelí y un experto en comunicación del lenguaje corporal. Fue profesor en la Universidad de Música y Artes Escénicas. En 1983 publicó un libro llamado Lenguaje Corporal, donde escribe sobre un estudio que confirma que una conversación es 60% lenguaje corporal y que los humanos quieren ver con quién están hablando. Un experimento que cada uno de nosotros puede intentar es comenzar una presentación en un aula frente a la audiencia y pararse en la parte de atrás de la sala. Posteriormente comenzar a hablar. Entre 70 y 80% de los participantes van a empezar a buscar quién está hablando. La razón es precisamente porque es importante esta comunicación visual. Entonces, una de las bases de la comunicación visual actual es la comunicación mediante videollamadas. Eso ya lo tenemos ahorita un poquito más digerido. Este dicho, creo que todos lo conocemos, las imágenes dicen más que mil palabras. La comunicación visual es la forma más efectiva de transmitir información porque la mente humana procesa las cosas en imágenes. La comunicación visual es el arte de transmitir información para las personas mediante el uso de gestos. Todos transportamos emociones a través de la comunicación visual hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto para comunicaciones unificadas? El futuro de las conferencias se encuentra precisamente hoy. Algo que podemos decir en estos escenarios es que el 97.5% de todas las salas de conferencia y creo que no me van a dejar mentir por ahí, en todo el mundo están equipadas con proyectores y altavoces de audio. Esto efectivamente no es una sala de conferencias. Todavía tenemos suficiente espacio para reuniones eficientes, exitosas y colaboración directa. Con Microsoft Teams, como ustedes veían en los slides anteriores, es muy importante empezar a incluir esta experiencia de videoconferencia con nuestros usuarios en donde el simplemente tener un proyector y speakers dentro de una sala no la convierten en una sala de conferencias. Y muchas veces generan esos problemas que creo que todos hemos participado en alguno de ellos donde de repente el proyector se tarda en calentar, donde el proyector de repente se tarda en prender, donde tal vez no podemos compartir la presentación, donde de repente la calidad del audio no es la mejor. Para esto, como comentaba, Microsoft Teams tiene distintos dispositivos que ya no hablan de millones de dólares de inversión, que ya no hablan de decenas de miles de dólares de inversión o centenas de miles de dólares de inversión. Cada vez se hacen más accesibles y se centran precisamente en los espacios y en las experiencias que pueden generar en estos espacios. Por hablarles de algunos cuantos, hoy tenemos seis fabricantes, los cuales Microsoft obviamente tiene dispositivos certificados con cada uno de ellos y que pueden realmente permitirles a ustedes el empezar a evaluar ese espacio para crecer dentro de sus salas y reuniones. Obviamente, esto es algo para pensar a futuro en donde empecemos a regresar cada vez más a nuestras oficinas. Ahora, hay que saber también qué es lo que está pasando con los dispositivos que ya tenemos. Si bien, como comentaba, el 97.5% de las salas alrededor del planeta simplemente son un set de speakers y de proyectores, hay otras salas en las que precisamente si tenemos salas de conferencia, pueden ser estas de Cisco, pueden ser de Logitech, pueden ser de Poly, pueden ser de Lifesize, pueden ser de N número de proveedores. Entonces, lo que queremos es precisamente que mediante distintos dispositivos nosotros podamos tener una misma experiencia. Como les comentaba, todo esto se senta otra vez en este framework de experiencias de los que hemos hablado, en donde Microsoft Teams realmente sí es capaz de brindarnos esta experiencia en distintos dispositivos. Pero, ¿qué pasa con esos dispositivos que no son de Microsoft Teams? Para eso tenemos un escenario que se conoce como interoperabilidad de video. La interoperabilidad de video es el grado en que múltiples productos y programas pueden usarse juntos o la posibilidad que tienen para interactuar de manera conjunta. Lo que hoy estaríamos buscando y lo que nos muestra precisamente esta pantalla es eso. Si nosotros llegamos a tener por ahí distintos tipos de dispositivos, sean los que sean, sin importar si estos son de Microsoft Teams, hoy es importante que ustedes sepan que pueden reutilizar estos dispositivos y poderlos realmente incluir dentro de esta misma experiencia que estamos buscando. Ahora, hablando un poquito sobre gestión del campo, llegando ya casi al final de este webinar. ¿Por qué sería importante con todo lo que hemos visto atacar el impacto en el lado de la gente? Esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla es más o menos un escenario de por qué sí deberíamos nosotros de implementar estas herramientas con un esquema de gestión del campo. De manera proactiva, nosotros necesitamos precisamente administrar el resultado deseado porque de lo contrario creo que es algo que ustedes probablemente estén viviendo el día de hoy. Al habilitar estas herramientas de nube sin un esquema previo, probablemente nos encontramos en que solo el 5 o el 25% de nuestros empleados realmente la está utilizando. Probablemente muchos de los demás no la están utilizando en este momento, o por lo menos no le estamos sacando ese jugo que necesitamos sacarle. Hablando un poquito sobre la adopción y sobre la gestión del cambio, tenemos que entender que esto sí se trata de las personas. Las organizaciones no cambian a menos que las personas dentro de la organización cambien. El cambio no va a suceder simplemente porque sí, sin un enfoque estructurado de Change Management para administrar este mismo. Los empleados se van a resistir al cambio, muchas veces debido a la falta de conciencia, las preocupaciones sobre la pérdida de empleo, el efecto sobre su rol y la tecnología actual o el desempeño pasado de la organización frente a estos cambios. Las personas son diferentes, así que para mejorar la adopción debemos contextualizar el cambio para distintos estilos de trabajo y roles. Precisamente, nosotros del lado de Software One estamos certificados con el Instituto de ProSight de Change Management en donde ellos conducen estudios longitudinales cada año para revisar precisamente cuál es el impacto que tiene el Change Management dentro de los proyectos. Para hablar un poquito, cuando nosotros ejecutamos un proyecto mediante un esquema de gestión del cambio, somos hasta 94% más probables de alcanzar o de exceder las metas de nuestros proyectos, de realmente realizar estos escenarios dentro de nuestro día a día. Tenemos hasta 6 veces más probabilidades precisamente de alcanzar los objetivos del mismo proyecto. Hablando un poquito sobre qué es Change Management tal cual, todos sabemos que hoy por hoy tenemos un enfoque adicional que es el Project Management y creo que todas las compañías del día de hoy somos o estamos muy maduras precisamente dentro del Project Management. Pero como ustedes están viendo en esta pantalla el Project Management tiene un proceso muy específico que es el inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo y a fin de cuentas el cierre. El Project Management nos liste básicamente desde un inicio que tenemos precisamente un inicio y tenemos un final y que podemos medir las cosas. Sin embargo, ¿cómo medimos el escenario de la agenda? ¿Cuál es el proceso para atacar el cambio en la agenda? Precisamente en estos escenarios presentamos nosotros el proceso de Change Management que como ustedes se dan cuenta en este slide también es totalmente diferente. Aquí tenemos que preparar a nuestras organizaciones para el cambio, administrar precisamente este cambio y reforzar este cambio. Ahora dentro de Software One nosotros escogimos la metodología como comentaba del Instituto ProSight conocida como Apto. Para hablar un poquito sobre estos cambios o cómo generar este cambio dentro de la metodología tenemos cinco fases principales. Tenemos la fase de Awareness. Ahora que lanzamos y creo que a todos nos pasó precisamente con estas herramientas de nube o este teletrabajo que estamos implementando uno de los primeros pasos que debimos de haber dado que no nos dio tiempo de dar es el comunicarle a nuestros colaboradores la necesidad del cambio esa es la primera fase del Awareness. El decirles por qué es la naturaleza del cambio por qué les estamos pidiendo cambiar. Más allá de eso también tenemos que transmitirles el deseo el que ellos quieran participar dentro de este cambio que no se vean forzados cosa que pasó precisamente en estos escenarios actuales. Nos vimos forzados sí o sí al implementar estas cosas. Más allá de esto ahora sí tenemos que hablar de adopción. Esa es la tercera fase dentro del esquema de Change Management el Knowledge. Una vez que los usuarios saben por qué tienen que cambiar y tienen el deseo de cambiar entonces sí podemos empezar a transformarlos podemos empezar a transferirles conocimiento. Si nosotros por el otro lado primero empezamos a mandarles información sobre las aplicaciones sobre lo que ellos necesitan hacer es casi seguro que como comentaba de acuerdo a la gráfica que les mostraba hasta el 80% simplemente le den una ojeada y lo desechen. Posteriormente una vez que seguimos estos tres pasos de Awareness Desire y Knowledge ahora sí podemos centrarnos sobre la gobernabilidad sobre los procesos sobre los KPIs el empezar a llegar de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí ya les podemos dar literalmente la habilidad para implementar ese cambio y podemos empezar a medir el performance de ese cambio si realmente esto tuvo un impacto en nuestro personal y finalmente entender como les decía que la diferencia primordial dentro del Change Management y Project Management es que uno nos lleva precisamente de un inicio al final y el otro nos plantea más bien dicho que nos replanteemos el poder otra vez analizar el proyecto y tal vez llegar de lo general a lo particular en donde el refuerzo la repetición es lo que nos va a entregar mejores resultados respecto a un cambio de Change Management como último punto dentro de este webinar quisiera platicar sobre comunicaciones unificadas y por qué nos hace sentido a lo mejor el tener el UCC o las comunicaciones unificadas y colaboración como una plataforma de servicios con todo lo que hemos visto el día de hoy sabemos que transformar la colaboración en el ambiente de trabajo va a ser una prioridad o es una prioridad para los negocios de hoy sin embargo hoy sabemos que el 86% de los líderes alrededor del planeta mencionan que la falta de colaboración o la comunicación ineficaz es precisamente la razón principal de las fallas en el lugar de trabajo el 65% de estos líderes están de acuerdo en que pasar del trabajo jerárquico al trabajo en equipo va a ser fundamental para el éxito en este 2020 sin embargo solo el 7% de ellos nos dice que estamos listos dentro de todo lo que revisamos el día de hoy quisiera compartir estos últimos minutitos sobre por qué utilizar una plataforma de UCC como ustedes ven realmente comunicaciones unificadas y colaboración y esa diferencia primordial dentro de estas plataformas y principalmente dentro de Office 365 es que Office 365 se centra en el crecimiento del negocio y tiene distintas herramientas que funcionan precisamente en conjunto para lograr este crecimiento de negocio sabemos que el correo electrónico no se va a dejar de utilizar que realmente vamos a seguirlo utilizando como plataforma de comunicación formal sin embargo si queremos que todas las conversaciones que hoy tenemos dentro del correo electrónico que de repente tenemos 20 30 correos sobre una misma conversación las podemos llevar hacia el círculo interno donde nos podemos apoyar de Microsoft Teams pero más allá de eso también saber que con su suite de Office 365 ustedes todavía tienen un mundo por descubrir dentro de estas plataformas de comunicaciones unificadas y colaboración que probablemente hablando del círculo externo de cómo se centran ustedes en compartir el conocimiento en su empresa de cómo están midiendo precisamente el impacto de estas herramientas en la empresa las podemos empezar a atacar también con Yammer entonces como resumen de todo este webinar y lo que estamos lo que expusimos dentro del mismo podemos decir lo siguiente hoy sabemos que las herramientas que estemos buscando para nuestras plataformas deben de centrarse en las necesidades del usuario las herramientas deben de estar basadas precisamente en las necesidades del usuario y las capacidades de TI deben de ser impulsadas por las prioridades comerciales para esto les dejamos un poquito estos cinco pasos perdón estos cuatro pasos a seguir en donde lo que los invitamos a hacer realmente es primero evaluar cuáles son las prioridades de su negocio conforme estemos atacando este nuevo normal una vez que tengamos esas prioridades de negocio una vez que definamos cómo es el impacto precisamente dentro de nuestros negocios empecemos a evaluar así las capacidades de TI una vez que empecemos a ver toda esa infraestructura toda esa tecnología entonces ahora sí vamos a centrarnos en las aplicaciones y la tecnología y posteriormente vamos a centrarnos en adquirir dispositivos esto no obstante recuerden que siempre va a necesitar un proceso específico que es tanto de gestión del cambio y adopción como de gobernabilidad y sport les pedimos que tal vez podamos empezar a cambiar desde ese esquema tradicional en donde creíamos que pues una sola herramienta o que una talla única dentro de esta herramienta aplicaba para todos los entes dentro de nuestra corporación y que los invitamos precisamente a empezar a cambiar de esas herramientas que teníamos tradicionales hacia este mundo moderno en donde precisamente evaluemos nuestras prioridades evaluemos nuestras capacidades de TI posteriormente las aplicaciones y tecnología y hasta el final los dispositivos con esto los dejamos con un último mensaje que es precisamente todo de lo que hablamos no es tan complejo como se ve y les pedimos por favor que si alguno de estos mensajes hizo clic con su relación perdón con su realidad actual por favor se pongan en contacto con nosotros de mi lado con esto cerramos el webinar muchísimas gracias a todos por su atención Alex si es que llegó a haber alguna pregunta por favor creo que nos quedó un minutito pero no de nuestro lado no hemos recibido ninguna ninguna pregunta perfectísimo entonces de mi lado una vez más muchísimas gracias a todos por su atención espero tengan un excelente día y le cedo el micrófono a Alex muchas gracias Carlos es un tema muy interesante te damos las gracias por apoyarnos en esta sesión si tienen alguna pregunta o solicitud pueden contactarnos a través del correo electrónico info.co arroba software one.com o ingresando a nuestro blog de tecnología y negocios en la ventana de contáctenos pueden diligenciarnos las preguntas o solicitudes además podrán encontrar la grabación del webcast del día de hoy enviar sus preguntas solicitudes o sugerencias mediante la ventana de contáctenos al final de este webinar los invitamos a diligenciar una breve encuesta ya que su opinión es muy importante para nosotros una vez más gracias por conchar en Super One su lado de negocios que tengan un excelente día que se les da un saludo le saludo a la ventana de contáctenos que tengan un saludo de contáctenos